¿Qué consecuencia más dramática del hambre es la desnutrición infantil? La consecuencia más dramática del hambre es la desnutrición infantil. 45 millones de niños sufren cada año desnutrición aguda. De estos, más de 13 millones sufren su forma más severa, su forma más letal. Además, el hambre se alarga a lo largo del ciclo de la vida. A esas madres con desnutrición que no pueden cubrir sus necesidades calóricas a lo largo del embarazo y que van a sufrir enfermedades infecciosas repetidas a lo largo del embarazo. Van a tener hijos con bajo peso en nacer y estos niños con bajo peso en nacer, cuando siguen expuestos a mala alimentación, a malas prácticas de lactancia materna y a enfermedades infecciosas repetidas, van a acabar siendo niños desnutridos. La buena noticia es que el hambre y la desnutrición se puede prevenir y se puede tratar.